Bueno, muy contentos con la recepción de la gente en esta jornada, que es una jornada de conciencia ambiental y protección animal, lo que llamamos nosotros, donde están participando diversas asociaciones proteccionistas del partido de Moreno. Y aparte estamos haciendo un evento de castración, de cirugías y vacunación antirrábica a animalitos a partir de los tres meses de edad. Vinieron, hay algunos stands de las asociaciones que, bueno, están mostrando todo el trabajo que realizan, en este caso salvemos nuestras mascotas, con la adopción responsable de animalitos, de cachorros, que bueno, que trajeron a la plaza para ver si encuentran un dueño. Desde el municipio con las instituciones han creado una red de contención en distintos lugares de Moreno, ¿no? Sí, de esto se viene trabajando hace mucho tiempo, con asociaciones de Paso del Rey, de Crucé Castelar, de La Resca. Bueno, y lo que se trata es de dar en adopción animalitos y que encuentren en un hogar. Desde el centro de zoonosis lo que estamos haciendo es, a través de algunos folletos que tenemos, fomentando todo el tema de la esterilización, de las castraciones y de la vacunación antirrábica. ¿Este tipo de jornada con operativos territoriales se hace también en los barrios? Bueno, hacemos todas las semanas operativos similares a estos, en los operativos que se denominan Moreno del Corazón, donde participan diferentes áreas, y nosotros ahí de martes a jueves estamos vacunando, y los días miércoles sí hacemos cirugías con el quirófano móvil, que bueno, justamente hoy está en la plaza. ¿Hay muchas instituciones como esta que estamos visitando ahora, que están trabajando? Hay cantidad de instituciones. Yo te nombro algunas porque son, bueno, las que tienen un stand hoy y están presentes, pero hay mucha gente de forma particular, independiente, que también colabora con nosotros y colabora con los animales que en situación de calle, llevándolos a castrar tanto en el centro de zoonosis como llevándolos a vacunar. Bueno, Rosa López es una de ellas, Refugio Salvemos Nuestras Mascotas. ¿Cuánto hace que existen como institución y quién te acompaña, Rosa? Bueno, él es mi marido, Gerardo. Bueno, la institución está hace 20 años que nos dedicamos a esto. Empezamos... ¿En qué lugar? En el Cruce Castelar. Pero empezamos dentro de zoonosis, en la época del intendente Tulisi. Así que... ¿Años? Yo tenía más o menos 16, 17 años, así que... Y bueno, después hace 20 años hicimos esto para los animales de la calle. ¿Cuál es el trabajo cotidiano que desarrollan en el marco de la contención del cuidado de los mascotas? Bueno, nosotros en nuestra sede tenemos ahí en la calle Hernandaria, cerca del Cruce Castelar, ahí tenemos... ¿Qué cantidad tenemos de gatos más o menos? 300 gatos. 300 gatos. Están todos los gatos que salieron de acá cuando se hizo la plaza, que había más de 100 gatos, esos fueron los gatos originales que empezaron allá. Pero como se hace un adulto, la gente, los adultos no los... Es decir, no los adopta. Es difícil que un gato adulto encuentre... Adopción. Adopción. ¿Cómo se hace para alimentar tantos gatos? Bueno. Para contenerlos. Bueno, lamentablemente quisiéramos tener algún apoyo distinto a través de las autoridades. Yo sé que la situación no da para mucho, pero bueno, siempre está la solicitud nuestra hace... Como decíamos hace más de 20 años que estamos en esto. Y bueno, a veces lo tenemos que hacer con donaciones que nos da la gente. Realmente, tratamos no de recibir dinero, sino simplemente que nos ayuden con alimento, con lo que puedan. Trabajamos en conjunto con Zonosis. Estamos apoyando la obra magnífica que está haciendo Diego Saiz. Un gran amigo desde hace mucho tiempo. Y bueno, el peor de los casos lo costeo con mi sueldo. Con el bolsillo. Pero bueno, ojalá que esto vaya cambiando, que tenga las variantes necesarias como para que... Las mascotas que en definitiva, como dice el nombre, salvemos nuestras mascotas. Nosotros estamos... No quiero hacer publicidad, pero hay instituciones donde... Bueno, podemos nombrar la maternidad. Donde hay animales que no están quizás en las condiciones ideales. Nosotros vamos, los rescatamos. Hay un centro comercial mayorista muy importante cerca nuestro. También vamos a buscar gatos ahí. Los retiramos, los castramos, los devolvemos. Y la mayoría los vamos en adopción. Rosa, recordamos... Diego es el que se ocupa de las castraciones de los animales nuestros. ¿Qué tenés acá en la cajita? Bueno, estos son... Eran cuatro perritos. Ahora quedaron dos. Ella es una de las socias de la asociación. Y siempre anda recorriendo por acá la Feria de la Flora y todos los animalitos que encuentran en la calle. En la calle los llevan a contener. Los traen. Recordemos cómo toman contacto con ustedes y ayudan la obra maravillosa que hacen. Y nos pueden llamar por teléfono al 11-54-02-86-87. En este momento estamos haciendo esta rifa que ustedes ven acá. Está destinada a la mitad de la rifa para zoonosis. Es decir, del 1 al 400 los números pertenecen a zoonosis. Porque si no, lamentablemente no se puede seguir castrando. Porque faltan insumos, faltan muchas cosas. O sea que también se colabora en eso. Sí.